La visita fue particularmente para ponernos en contacto con el Intendente, con la Intendencia, con el trabajo que está realizando el SECOED en base a la confección de comida que se realiza en el Batallón de Infantería 7 y para recorrer todos los otros programas que tiene INDA en el departamento. Nosotros estamos en contacto ya de hace unos días con la Intendencia, con el SECOED, con el Batallón para darle el apoyo en los alimentos en viveres sesgos y en viveres frescos. Y bueno, hoy vinimos a visitar para conocer cómo va llevándose la cosa, si hay alguna otra necesidad que tiene el departamento. Y bueno, en eso nos encontramos abocados y vamos a seguir la visita por los diferentes lugares que teníamos planificados. Pero para nosotros fue una oportunidad por demás importante para transmitirle nuestro especial agradecimiento en la persona de él, que encontramos un hombre consultaciado con la realidad social de Salto y que le ha brindado a la Intendencia y al Ejército un apoyo decidido para poder hoy en día estar llegando con un plato de comida caliente en el entorno de las 8.000 personas en la semana. 5.000 viandas son las que proporciona al Ejército y la Intendencia a las ollas populares de Salto Durante la semana de lunes a viernes, el refuerzo del SECOED hacia otras ollas populares más la asistencia a los merenderos sábado y domingo nos puede hacer decir con propiedad que las personas alcanzadas son del entorno de las 8.000 durante el desarrollo de la semana. Hoy en día contamos con 52 ollas populares registradas a través del relevamiento que efectuó la Universidad. Al día de hoy asisten un total de 8.479 personas, compatriotas, ciudadanos salteños que están necesitados de esta ayuda. Lo principal a destacar es que el INDA, a través de su director, sin mayores vueltas ha colaborado de forma decidida con los alimentos secos necesarios para poder después con el Ejército efectuar las comidas para las ollas populares y distribuirlas todos los días como reitero de lunes a viernes el plato de comida caliente y los merenderos sábado y domingo.